Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta compra aquí en la tienda de Walmart. Ya saben, Walmart significan reembolsos. Espero y se estén animando con todas mis publicaciones que he estado haciendo de cosas gratis, como el día de ayer la tienda de Target y Fiat Agent me regaló cuatro productos gratis y con ganancia, que fue el Persil, el Downy. El día de hoy Walmart nos regaló pollo gratis y ganancia. Espero y se animen todos los videos que yo, todas las aplicaciones, tengo videos explicando cómo funcionan. En el primer comentario se los dejo enlazados para que los vean. Mis videos son súper cortitos, cinco a seis minutos. Ustedes van a aprender, pero si en dado caso tengan preguntas después de ver el video, por favorcito háganmelas. Yo estoy aquí para ayudarlos. Literalmente yo contesto todas las preguntas que me hagan. Chequen y votan, nos dio bonos. Yo terminé el de el Weekender Crosses. Es este que está en pantalla. Me dio cinco dólares con esta compra y el otro que viene siendo este. Me faltan unos cuantos para agarrar siete dólares. Creo que sí lo voy a terminar este fin de semana. Nuevamente, cualquier pregunta que tengan, déjenme saber y pues vamos a empezar. Lo primero que aquí agarré fue la crema de Dunkin' Donuts para el café, cuatro sesenta y siete y votada dos, quedándola dos sesenta y siete. Agarré tres cajas de estas de Lunchables. Estos son nuevos, son los que son sándwiches, los grill sándwiches que vienen con queso. Estos están a tres noventa y seis por tres, once ochenta y ocho. Ahora aquí Bota está dando un dólar para los que nada más tienen queso. Como agarré dos, me dio dos dólares y uno veinticinco por los que tienen pepperoni. Y aquí Fetch también me dio puntos. Está dando mil doscientos cincuenta y como agarré tres, me dio tres mil setecientos cincuenta, que equivale a tres setenta y cinco. Haciendo cada caja a unos sesenta y dos. Aquí agarré también este iced coffee, café frío de Coffee Mate a cuatro veintiocho. Y Bota está dando unos cincuenta. Al final sale dos setenta y ocho. Ahora, esto es mucho más barato que comprar un café frío en Dunkin' Donuts. Aquí con esta botella me hago como unos diez cafés. No, es mentira. Me hago como unos cinco o seis, pero pues sale más barato, ¿verdad? Agarré la mantequilla Country Croc, uno noventa y ocho, y bota da un dólar, quedándolo a noventa y ocho centavos. Agarré este, que es crema para el café de la marca Dunkin' Donuts, cinco cuarenta y siete. El programa de I.O. le está dando cien por ciento reembolso vía PayPal, así que me salió completamente gratis. Esto ya lo había publicado en la comunidad hace dos días. Si todavía está vigente, en el primer comentario se los dejo. Fácilísimo, I.O. les dejo también el video donde explico, pero rapidito. Simplemente dale clic en el enlace, pon tu número de teléfono, ellos te van a textear un texto. Tú vas y compras el producto en la tienda que ellos te digan. Y si no sabes qué tienda, simplemente texteales el código postal donde tú estás y ellos te dan una lista de las tiendas. Compras el producto, regresas al texto, subes tu recibo a ese texto. Y si quieres que te paguen vía PayPal, simplemente les texteas el correo electrónico asociado con tu cuenta de PayPal. Y en menos de veinticuatro horas tú recibes tu dinero. Y como prueba, aquí les enseño que sí paga I.O. También agarré aquí este spray para los bichos de la marca RAID, cinco cuarenta y siete. Y vota da tres, Shopping uno, quedándolo uno con cuarenta y siete. Agarré estos pañales de la marca Huggies, los Little Swimmers, ocho noventa y siete. Shopkick da mil doscientos kicks, que equivale a cuatro ochenta. Shop mismo uno cincuenta y vota uno cincuenta, quedándolo a uno diecisiete. Aquí también agarré la pasta de dientes de la marca Colgate, cuatro noventa y siete, y vota da dos. Checkout 51 uno veinticuatro. Tomé Cuisinario en Brand Club, me dio treinta centavos, quedándolo a uno cuarenta y tres. Agarré el cepillo de dientes de la Colgate, también cinco veintidós, y vota da dos. Checkout 51 uno veinticuatro, al final queda a uno noventa y ocho. Pero tenemos reembolso en Swagbox, cuando compramos dos productos de estos, nos da seis dólares. Así que por los dos sale a diez, diecinueve, después de los reembolsos sale gratis con ganancia de dos cincuenta y nueve. También aquí agarré las toallitas de bebé de la marca Huggies, a seis setenta y siete, por dos, trece cincuenta y cuatro. Swagbox da cuatro cuando compras dos, Checkout 51 da uno cincuenta por cada uno, así que recibí tres. Y vota da un dólar por cada uno, así que recibí dos. Y tomé Cuisinario en Brand Club de treinta centavos, quedándolos al final a dos con doce cada paquete. Agarré dos comiditas de gato, de los que son para gatitos, Kitten, ochenta y ocho centavos. Agarré dos, y vota da ochenta y ocho centavos cuando compras dos. Básicamente es compra uno, el otro es gratis. Agarré la comida de perro de la marca Neutral, a dieciocho ochenta y ocho. Esto lo hice una publicación el otro día, también creo, ayer o antier, aquí en la comunidad, que Shopkick está dando cuatro mil Kicks, que equivale a dieciséis dólares, quedándolo a dos ochenta y ocho. Y me parece que ese reembolso todavía está vigente, no lo han bajado. Agarré seis comidas de perro a uno catorce de la marca Caesar, seis ochenta y cuatro. Y vota da tres cuando compras seis. Tomé Cuisinario de Brand Club de treinta centavos, quedándolos al final a cincuenta y nueve centavos. También hay reembolsos en Shopkick, si todavía los tienes vigentes, el mío ya no se reseteó, así que no pude usarlo. Agarré estas pastillas que son para digestivas de la marca Geoma a nueve setenta y ocho. El programa de I.O. da cien por ciento, quedándolas gratis. Y aquí te muestro que sí me pagó y en el primer comentario te dejo el enlace si sigue vigente. Agarré esta pasta de dientes de la marca Crest 3D. Tiene que ser esta específica. I.O. está dando dos reembolsos. Esta está a cuatro noventa y siete y I.O. da tres y dos, así que recibí cinco. Y aparte me dio un bono de veinticinco centavos porque ya previamente había comprado una Crest, quedándola gratis con ganancia de veintiocho centavos. Aquí agarré el shampoo y el acondicionador de la botella grande de la marca Dove, ocho cuarenta y seis. Por dos, dieciséis noventa y dos. Y bota da dos dólares por cada una, así que recibí cuatro. Shopkick da mil ciento veinte kicks por cada uno que equivale a cuatro cuarenta por los dos, ocho ochenta. Al final salen a dos con seis y es la botella grande. Aquí también agarré este polvo para el agua o jugos de la marca Orgain, que es digestivo también. Este está veintinueve noventa y ocho. Tenía mucha curiosidad de probarlo, por eso me animé a agarrarlo. Aquí el programa de I.O. está dando, está bien curioso este reembolso porque dice te doy dos dólares de reembolso por el producto y aparte te doy otros cinco. Y aparte otros cinco. Al final recibí doce dólares y aquí te muestro la prueba que sí lo recibí. Shopkick da mil ochocientos ochenta y cinco kicks, que equivale a siete cincuenta y cuatro. Y por parte de Walmart Cash recibí cuatro dólares, quedándolo al final seis cuarenta y cuatro por un producto que cuesta casi treinta dólares. Toda mi compra, ciento cincuenta y cinco dólares con cincuenta y ocho centavos. Oh my God, si no usara aplicaciones, todo esto lo tendría que pagar. Y bota me dio treinta y seis con trece ya con el bono de cinco dólares. Shopkick treinta y siete catorce. Fetch tres setenta y cinco. Swagbox diez. Shopmio me dio dos cincuenta. Checkout fifty one cinco con cuarenta y ocho. Brand Club ochenta centavos. I.O. Veintisiete veinticinco. Walmart Cash cuatro dólares. Así que recibí en reembolso ciento veintisiete dólares con cinco centavos. Quedando toda mi compra en veintiocho cincuenta y tres. O un dólar con cinco centavos por producto. Súper contenta yo con esta compra. Les dejo las fotos de los recibos. Por si en algo les sirve. Y ya nuevamente reitero. Anímense por favor a usar todo lo que yo uso. Si no quieren usar todo lo que yo uso. Simplemente anímense a usar por ejemplo. Fuel Day Jet. Lo mega recomiendo. Obtienes cosas totalmente gratis. Detergente. Quien no quiere detergente gratis. Chequen ese video que les hice el día de ayer. De la Target. Cualquier pregunta déjenme saber. Yo los ayudo. Y pues esto es todo. Nos vemos.